¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en el capítulo 13 de SimsTubers ¿Sí que es SimsTubers? Porque luego no lo digo y os quejáis de que no sabéis lo que es la serie, ¿vale? La serie es una serie de Sims de Youtubers, ¿vale? Y ahora estamos pues creando los personajes que, por cierto, solo quedan estos dos Estos dos, que van a ser dos chicas que me quedan por crear Y de verdad, estoy saturadísima de crear personajes Quiero empezar ya con los salseos y las historias, así que Crearé estos dos personajes en estas dos semanas Y por fin empezaremos la serie y empezaremos ahí a liarlos todos con todos Y que pase lo que Dios quiera Dicho esto, ¿a quién toca hoy? Hoy vamos a hacer a Lina ¡Bien! Sí, todos los aplausos, de verdad Sé que os hace ilusión porque me lo habéis pedido un montón Y no sé cómo me va a salir, así que espero que me salga lo mejor posible A ver, a ver, a ver Como siempre, nos ponemos, buscamos una chica que se parezca más o menos Y partimos de ahí Vale, vamos a partir de aquí Y pues nada, lo ponemos a cámara rápida con una musiquita de fondo chula ¡Gracias! 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 Y bueno chicos pues aquí tenemos a nuestra Lina creada. Yo estoy bastante contenta con los resultados. Al principio le había puesto un pelo pero al final me he decidido por este porque creo que le queda bastante mejor y el otro era como muy de chicle. Estaba todo el rato que no estaba convencida. De ropa normal le hemos puesto esta porque creo que es muy Lina totalmente porque ella suele vestir en plan con chaquetita vaquera. Estaba buscando a cuadros porque son las que suele usar pero no he encontrado. Así que bueno le dejamos esta. Me gusta mucho como me ha salido la verdad. Y yo creo que es muy de ella. Para ropa formal le vamos a poner esto ¿vale? Me ha hecho bastante gracia. Queda bastante sensualona. Aunque no la veo mucho vistiendo así pero no la veo vistiendo en plan súper pijilla como aquí. Pero entonces como no sabía que ponerle digo mira le pongo esto que queda bonito. Y que le queda bonito y yo que sé yo creo que. De deporte le hemos puesto esto así simplón porque le pega muchísimo para dormir. Le hemos puesto esto porque me lo imagino totalmente con esta ropa o sea totalmente. De fiesta le hemos puesto algo simplón porque además es una chica que no creo que suele vestir con vestidos. A ver no la sigo mucho pero no la veo con vestidos y además veo que suele vestir muy simple pero que todo lo simple le queda bien. Porque es una persona pues que no necesita arreglarse mucho más para destacar. De traje de baño le hemos puesto este porque queda muy bien además con el tema del color del pelo y todo el rollo. No sé por qué llevas maquillaje me acabo de fijar. Te vamos a quitar el maquillaje y puede que tal vez... Hoy está pasando todo aquí. Te vamos a poner unas gafitas de sol yo creo. Unas gafitas de sol molonas. No, la verdad es que son todas bastante feas, no creo que te ponga ninguna. Vale. Dios, ¿qué estoy haciendo? Te voy a poner las pestañitas que son muy cookies y creo que te voy a dejar así, Lina. Yo creo que esta es preciosa. Y bueno, vamos a meterla en la casa a ver qué tal se lleva con la gente. Vamos a ver qué foto... No... Esta me gusta pero voy a ver si veo otra. Nada, todo el rato sale esta, es una señal de que tiene que ser esta foto. Y vamos a ver qué tal se lleva con Jpli rojo, con Mel, con Lele, con Auronplay. Vale, Lina, vas para adentro. Trasladar. Sí. Yo creo que con Mel se va a llevar muy bien, eh. Espero que no se líen entre ellas, ¿te imaginas? Bueno, ¿os imagináis que se líen entre ellas? Pobre Robby, que también está en la casa, va a sufrir. ¡Ey! ¡Qué noche de rojo! ¡Dejadme entrar! ¡Mantened a rayos las vistas no deseadas! Cerrando con llave las puertas. Vale, vemos que Lina ya se lleva bien con Lele, que están ahí mirando... No sé qué están mirando. Vale, está jugando... Vaya, el fondo de pantalla del ordenador. Vale, pues aquí tenemos a nuestra Lina, ¿vale? A ver si puedo verte sin menear nada. Yo creo que están bastante conseguidos los resultados. A ver, no va a ser exactamente igual, pero me gusta muchísimo como la he hecho. Pero además me gusta bastante. Pensaba que me iba a salir horrible, así que estoy bastante contenta. Y pues nada chicos, espero que os molen muchísimo el capítulo. Que me dejéis una chica en los comentarios para hacer el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. ¡Chau, chau!